Habitantes de la colonia Rancho del Padre, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad solucionar el problema de falta de luz y los constantes apagones. Juan Orlando Pérez, habitante de dicho lugar, pidió que se realice un estudio para determinar si se requieren más transformadores y cableado nuevo. Al parecer hay fallas de luz por el cableado que instalaron hace tiempo atrás, ya tendrán como cinco años más o menos, digo del cableado, pero ahorita ya lo que viene siendo ya en este año ya ha crecido la colonia, ha crecido la población, sí, del año pasado que se ha estado fraccionando, entonces está gente que se está sumando a la red eléctrica, por tal motivo parece que lo que viene siendo el abasto de la luz ya no da lo suficiente para los colonos que estaban ahí. Afirmó que debido a las fallas en la red eléctrica ya se reportan afectaciones en los aparatos electrodomésticos de las viviendas y también en los comercios. Sí ha habido gente que aparte de que se les ha descumpido los aparatos pierden mucho alimento, hay tiendas, hay una gran cantidad de tiendas por ahí, no hay oxos, entonces hay tiendas pequeñas que pierden sus mercancías, se les compra un aparato, los mandan a arreglar y tomando en cuenta las casas también tienen aparatos pequeños, lo que es la licuadora, ahorita lo que son las televisiones que son ya de pantalla, que son muy sensibles a los bajones de luz y muchos de ellos pues también los chavos ahorita con la intención de poder estudiar, pues les compra una tablet o una computadora y la tienen conectada a la luz y el bajón les afecta. Señaló que el municipio de Medellín es el de mayor crecimiento de los últimos años, sin embargo no hay inversiones en la red eléctrica de la zona. Boga Reyes en la cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.